Los primeros padres tienen dos medidas extra. ¡No, no, no! A mí en estos momentos puedo participar en un evento así. Y canciones de amor, en fin, toda la manifestación del amor, pues me coso un poco de la mano porque sé lo que es eso mismo, el amor en todas sus manifestaciones, como el amor hacia un hijo, que es recíproco también. También el amor, en este caso materno, el amor como pareja, en fin, el amor de tus padres, en fin, que están como muy presentes. Sobre todo para mí en este momento como que están muy, muy presentes estos sentimientos por distintos frontes de mi vida personal. Así es que esto como que me viene mucho más fácil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!